Pa' que pa' que te quise a ti Si mi esperanza la siempre en ti Y ahora te vas y me dejas aquí Como una pena larga y tendida que me sentan y tanto sufrir Cuéntame tanto lo que te amé Y ahora no sé si desistiré Cuéntame tanto lo que me acostumbré Que presiento que pronto moriré Porque la vida y el corazón Porque el amor confundí pasión Con tu partida solo has creado un dolor que late en mi corazón Cuando despierta y quiere estar Entre las cosas que ayer te di Dicen aquellas cosas del alma que sin reserva siempre te di Dicen aquellas cosas del alma que sin reserva siempre te di Ay pa' que pa' que te quise a ti Ay pa' que pa' que mi amor te di Ay pa' que pa' que te quise a ti Ay pa' que pa' que me amor te di Ay si solo en cambio recibí Ay que tú te burlarás de mi Ay si solo en cambio recibí Ay que tú te burlarás de mi Ay pa' qué, ay pa' qué te amé Te quise a ti, mi amor te di Te quise a ti, mi amor te di Gracias por ver el video. Que quede claro que estos son los hijos de Puerto Rico. Ay, que tú te burlaras de mí. Ay, si solo en cambio recibí. Ay, que tú te burlaras de mí. Ay, pa' qué? Pa' qué? Ay, pa' qué, te amé. Ay, pa' qué? Pa' qué? Ay, pa' qué, te amé. Ay, pa' qué, pa' qué? Te quise a ti, mi amor te di Te quise a ti, mi amor te di Te quise a ti Te quise a ti, mi amor te di